Hola a todos, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal de YouTube, darme gusta en la manita de debajo, ayúdame a compartir para que yo siga creando y búscanos en el grupo Artualízate. Hola a todos, ya estoy aquí de nuevo y sí, es un haul de compras. La verdad es que lo hice hace ya un poquito de tiempo, había grabado el vídeo pero no lo había subido y es que tengo mil vídeos por editar, mil vídeos por hacer, me cuesta muchísimo ponerme al ordenador y entonces grabar los vídeos los grabo pero luego la lío y no los edito. Bueno, nada, estas son unas compras en la tienda Milby que está en Rivas, es una tienda que han abierto hace poquito, está en el centro comercial de Rivas Futura, bueno, cerquita, en la calle Issa Espera al número 2. Y bueno, os voy a contar un poquito sobre la tienda, el caso es que he tenido que ir a la tienda con esta son dos veces, aunque os voy a subir el primer vídeo de compras y ya os subiré el segundo cuando tenga tiempo porque la verdad es que son dos días distintos, así que bueno, lo cuento como dos hauls de compras distintos. La tienda es bastante grande, tiene 600 metros cuadrados pero la cantidad de productos no es nada que no vayáis a encontrar en una tienda online o en otra tienda más pequeña porque yo creo que los pasillos son muy espaciados. Tienen cosas de patchwork, pinturas, decoupag, maderas, creo que vi hasta algunos mueblecitos para meter papeles de scrap y bueno, tenía poco producto porque acababan de hacer, bueno, hacía un mes y pico que había hecho la inauguración pero todavía no habían repuesto, así que no pude comprar muchas cosas. La tienda hace como una V y luego tiene estanterías por el medio y bueno, pues esto es lo que encontré. Bueno, pues lo primero que me compré fueron estas tres cartulinas de papel craft, son de gramaje de 200 gramos y son de 50 por 70, pero hubo un problemita a la hora de pagar y es que me pusieron que medían más y me cobraron una cartulina de un precio superior. No me quejé porque la verdad vivo bastante lejos, me vine a casa y fue en casa cuando empecé a mirar el ticket y me di cuenta de que estaba equivocada porque ya sabéis que con los mareos y tal, pues no quiero estar en sitios muy ruidosos y tal y aunque estaba la tienda bastante tranquilita, pues queráis que no, para mí el viaje, aunque sean 10 minutos en coche, que no son 10 minutos, son 15 minutos o 20 minutos, pues ya me molesta un poco. Entonces, bueno, la cartulina es de 50 por 70 y ellos me pusieron de 1,10 creo que era y me cobraron un precio superior porque me pusieron el gramaje de 300 gramos y esta es de 200. Y nada, bueno, pues no pasa nada, eso es lo que cogí. Luego me cogí estas tintas, son para la pluma que me regaló mi hermana también de Milby, que me la regaló por mi cumpleaños y me cogí el dorado y el plateado y quería cogerme un color así más normalito y me gustaba esta de aquí. Ahí podéis ver los precios en el ticket, la verdad es que está bastante bien de precio y me gustó mucho y cogí un azul clarito para mí y un azul oscuro para una amiga, una compañera del trabajo de mi hermana. Y la verdad es que trae bastantes mililitros y está bien. Tienen otras más pequeñas, pero no sé cómo irán y la verdad es que estas pues me apetecía tener una así normal y no me gusta la azul corriente porque creo que, bueno, que cualquier boli escribe así y esta con un azul clarito a lo mejor sobre cartulina negra incluso se ve fenomenal. Y nada, que si me gusta el probarla y tal pues iré a por más porque tienen bastantes colorcitos por allí y tienen además amarillo, verde y colores metalizados que están muy chulos. La verdad es que de los dos que me regaló mi hermana para mi cumpleaños, del plateado y el dorado, el plateado me gusta más que el dorado, no sé por qué, el dorado como que no lo coge bien la pluma y ya veremos este de aquí. Pero mirad, el color es súper chulo y podría valer perfectamente para hacer fondos y tal si sirviera como tinta, que bueno, todo será probarlo. Y nada, más cositas que me compré. Bueno, un montón de rotuladores que ya lo veis aquí. Le vi una pega y es que no tenían la marca Tombow para lettering. Pero bueno, encontré los Copic, me cogí estos tres Copic. Los tenían a 3,85 y la verdad es que estaban bastante bien de precio. Lo malo que vi es que no tenían un sitio para probar porque los probadores eran de color verde y entonces las hojas de probador que habían puesto eran de color verde y claro, cuando pintas con un Copic encima de un color verde pues no se ve en verdad el color real, sino que se me difuminaba. Y nada, luego los precios también no se veían. He tenido que estar preguntando a las chicas todo el tiempo cuánto eran los precios. La verdad es que algunos eran porque no los tenían y otros porque la gente, al no tener probadores blancos pues habían pintado encima de los precios. Y nada, ya sabéis que los Copic llevan dos puntas, una punta pincel y otra punta tipo subrayador. Y nada, que me gustaban los colores, lo que no sé es si pegan entre ellos y ya veré si sale bien o mal. Este parecía que se había salido un poquito, pero bueno, mientras me funcionen van bien. Me cogí estos tres y bueno, si queréis que os haga una review con todos los Copic que tengo pues dejarme un mensaje en comentarios o darme gusta. Solamente para que yo sepa que os gustan este tipo de vídeos porque yo los hago pero como no decís nada nunca, solo los veis. Hay muy poca gente que comenta y tal, pues no sé muy bien si os gustan o no. Luego en tema del Etein, os lo que decía, que no encontré los rotuladores Tombow y me cogí unos de la marca Koi en primer lugar porque Asunción, una chica del grupo me había dicho que ella tenía los Koi y que le estaba costando bastante hacer lettering con ellos y pensé en cogérmelos también porque ella es novata y acaba de empezar a hacer lettering pero que yo llevo más tiempo. A lo mejor sabiendo cómo se utiliza ese rotulador podía explicarla en la distancia cómo cogerlo, de dónde cogerlo y la inclinación. Y nada, me cogí estos colores para intentar hacer degradados entre ellos. El blanco no es blanco, es un color blender. La verdad es que no quería un blender, quería un blanco pero me di cuenta de que es que no hay blancos en Koi o no los supe buscar porque la verdad es que me cogí este y tonta de mí que no leí por los mareos y tal porque no me encontraba muy bien. Al final me cogí el blender. Lo que sí he notado es que para difuminar entre ellos, que los he probado, lo hace bastante bien, lo que pasa que sí que empapa mucho el papel el blender y entonces como que a mí me da la sensación de que el papel se raspa como cuando mojamos un papel con agua que salen como pelotillas. He de decir que estoy utilizando el papel, que yo utilizo el papel de Rodia que la verdad es que es específico y es genial para lettering y que salgan esas pelotillas, no sé si es porque utilizo mal el blender o que claro, que es la primera vez que utilizaba este tipo de rotulador para difuminar. Entonces bueno, no sé, pero ya os diré si queréis que os haga una review también con todos los tipos de rotuladores para lettering que tengo, o que sé que algunas estáis empezando y os interesa que os enseñe cómo los utilizo o cuáles veo mejor para empezar o para las novatas o luego para ir añadiendo colores a vuestros gustos, pues me decís. Estos que os tengo en la mano ahora son los Ecoline, me pasó exactamente igual, me cogí este pensando que era blanco y también es el blender, no me importa porque es el blender de los Ecoline, me pasa lo mismo que con el blender de los Koi, que aparte de que se mancha la punta cuando difumina y luego en otros trabajos pues si queda ristillos de color, no me gusta cómo queda, pues me pasa exactamente lo mismo, que me sale como que empapa el papel y difumina reguleras, no sé, me ven a mí. Y bueno, esto es el cuaderno Rodia, este cuaderno Rodia no me lo compré en esa tienda porque ya veis que ya está casi todo gastado, pero mirad, aquí utilicé los distintos rotuladores y veis, ahí utilicé el blender para difuminar, me gusta, no queda mal, pero no me termina de convencer porque se traspasa por detrás y salía eso como que no me terminaba de convencer, así que no sé si utilizaré mucho el blender o no. Luego con estos dos Ecoline quise hacer una frase en lettering y a ver cómo quedaba el difuminado o el degradado y la verdad es que quedaba bastante bien y me gustaba. Así que os digo que los Ecoline son para personas que ya sepan utilizar o sepan hacer lettering porque si no es más... Tiene un tipo de punta que es complicada de utilizar, no es fácil y además suelta bastante tinta. Los que sin embargo me parecieron fáciles de usar. No vi ningún problema, eso sí, como... Tienen la punta como un poquito más pequeña que los Tombow normales y bueno, pero bueno, que si queréis la review para no eternizar el vídeo de compras que me la pidáis. Luego me cogí estos que son los rotuladores de gel que me sirven para hacer los adornos encima de las letras de lettering cuando ya los he utilizado. Me encantaron estos cuatro colores, la verdad es que no caí en que podía utilizar los del líder metalizado. A veces llegas a un sitio y te gusta una cosa y lo compras y no piensas que tienes de esos. Y la verdad es que me han gustado mucho como quedan encima de los rotuladores, vamos, del lettering que hago. Pero sí que es cierto que... Bueno, hice una prueba y os la enseño. Sí que es cierto que, bueno... No podéis utilizar los del líder perfectamente que va bien con los rotuladores de alcohol. Eso sí, fijaros, es que queda súper bonito hacer este tipo de adornitos encima de los rotuladores del lettering y le damos luces, etcétera, etcétera. Y nada, es cuestión de irme haciendo a ellos, irme haciendo a los blender y ya veré si compro más o no. A lo mejor en mi segunda visita a Milby me compro mil cosas y vuelvo a gastarme un pastizal en rotuladores. Pero nada, os recomiendo utilizar los Rodia para los rotuladores del lettering ya que al ser un papel tan suave no estropeáis las puntas y sobre todo para las que sois novatas deciros que conviene utilizar este tipo de papel ya que te facilita mucho el aprendizaje del lettering. Me compré el Rodia en grande ya que estaban fenomenal de precios. Tengo que decir que no he visto ninguna tienda donde tengan los Rodia tan bien de precio. Este es punteado, que el otro es liso y creo que con el punteado va a ser más sencillo hacer ciertas cosas. Pero no era lo mismo comprar el primer Rodia que el pequeño me lo compré por internet. Y claro, al ver punteado y al venir la foto pensaba que el punteado se veía mucho más a la hora de hacer un lettering y hacer una foto. Y no es así, el punteado es tan clarito que no molesta a la hora de hacer fotos y tal para enseñar el lettering que has hecho. Pero sí te sirve a ti para graduarte el lettering a la hora de hacerlo. Así que para las que seáis novatas, el Rodia punteado os va a venir de lujo y os lo recomiendo muchísimo. Y nada, bueno pues me cogí este Rodia. Aunque veáis las grapas arriba, la verdad es que se dobla súper bien a la hora de hacer lettering y a mí me gusta bastante. Luego me cogí estos corazones y estas estrellitas de así tipo holográfico. No es un tipo de estilo que utilice yo el holográfico. Lo que pasa que sí, como vienen o se acercan las navidades, pues lo veo muy bonito para hacer Shaker y tal. Lo que pasa que sí que tengo que decir que deslumbra muchísimo y más con la luz del foco de la cámara. Pero luego para Shaker supongo que queda muy chulo. No los he probado así que ya os diré cuándo los pruebe. Estaban también bastante bien de precio. Y bueno, fueron las dos primeras cosas que cogí porque es lo primero que vi cuando entré a la tienda, la verdad. Ya que los Rodia están casi al final de la tienda y los rotuladores están cerca del mostrador. Luego me cogí esta cinta de aquí, es para la que se pone en los tallos de las flores. Me la cogí un poco por equivocación, pensaba que era como un washi. Y al final cuando ya me estaba acercando a la caja me di cuenta, leí que no era washi. Sino que era esto que se pone en los tallos de las flores y bueno, para intentar hacer alguna rosa o así con goma eva. La verdad es que es súper chulo y el color es clarito. Lo tenían en clarito y en oscuro. Como veis no es washi porque no pega. Pero bueno, cuando lo ponemos alrededor de los alambres y tal, muy tirante, se queda genial pegado. Así que nada, espero utilizarlo. Y a lo mejor hasta si le pongo cinta de doble cara por la parte de detrás me funciona de washi, no lo sé. Ya os contaré o ya veréis algún tutorial si hago algo con esto. Porque ya sabéis que a veces en los materiales sorprendo y compro unos materiales que sirven para una cosa y luego los utilizo para otra completamente contraria y que no tiene nada que ver. De momento lo guardo y ya os enseñaré los tutoriales de cómo queda. Sí deciros que hay distintos colores. Así que bueno, yo me he cogido el color clarito pero podéis cogeros el oscuro. O no sé si había tres tonos de verde distintos. Así que eso ya como veáis. Y nada, pues genial y contentísima con esta compra. Bueno, me pedí también este, bueno, me cogí este otro cuadernito de aquí. Es papel de acuarela, también es tamaño pequeño y me gustó bastante. Tenían tanto jaleo de precios que no sabía muy bien cuánto costaba este cuaderno. Así que tampoco quería pasarme porque la verdad es que no sé mucho de utilizar papel de acuarela. Lo compré un poco pues por probar. Me gusta mucho, es así como tipo lienzo o no sé, me gusta mucho el color y la textura y tal que tiene. Y nada, vienen poquitas hojas y está bastante bien para poder hacer pues algún fondo, algo tipo así. Y con las acuarelas nuevas que me regaló Dani metalizadas o con las acuarelas que tengo por casa. O con las que me compré en Dideco que todavía no las he estrenado ni siquiera. Y ya va siendo hora. Así que nada, es de la marca Ribes como veis por aquí. Y está bastante bien las medidas, el precio, el tamaño también está bien. Porque no creo que tampoco la gente que haga acuarelas haga unas bases de acuarelas enormes. Y bueno, os diría el precio pero os dejo mejor el tique así. Y ya vosotros paralizáis y miráis el precio que queráis porque es un jaleo. El caso es que me gasté, al final a lo tonto a lo tonto, me gasté bastante dinerillo en Milby. Y bueno, pues lo curioso es que uno hace de vez en cuando que se gasta un pastizal. Y nada, a ver qué sale con todo esto y qué hago con esta cantidad de cositas y materiales y tal. Y ya lo iréis viendo en las redes sociales. Entonces, os pido por favor que deis a suscribiros al canal. Porque es muy importante para mí tener suscriptores. No para mí, sino para los retos solidarios que hacemos. Ya que las empresas y las tiendas que patrocinan quieren patrocinar a canales con muchos seguidores. Bueno, y si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal de YouTube. Da me gusta en la manita de debajo. Ayúdame a compartir para que yo siga creando y mira el vídeo recomendado que estoy segura de que te va a gustar. Además, puedes buscarme en cualquiera de estas redes sociales. Sobre todo en el grupo Artualízate. Donde os dejo un montón de tutoriales y hacemos un montón de cositas súper chulas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo y hasta pronto.